Hola amigos de Pasión Escarlata, soy Fabián Vargas y bueno, quería mandarles un gran saludo, desearles muchos éxitos en todo lo que hagan, muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Gracias a todos por el apoyo. Oiga, el semestre terminó ya para nosotros, incluso América hizo oficial el comienzo de las vacaciones de los jugadores, que regresarán entonces el 3 de enero para presentarse en la sede y el 4 para el inicio de la temporada. América termina el año con muchas incógnitas, empezando en qué será el proyecto del 2002 para el equipo, en el tema Osorio, jugadores, los que se van y demás. Lo de Osorio, muchachos, es mejor que nos hagamos la idea de que el profesor se quede, mejor dicho va a seguir. Bien o no, pues mal con lo que venían mostrando y demás, fue mucho lo que se hizo, supuestamente. Algunos dirán que fue suerte o chimba o como quieran llamarle. Otros dirán que Guimarães cogió a un equipo desconocido, lo fortaleció, sacó jugadores y potenció y quedamos campeones. Y pues en cierta parte, pues Juan Cruz Real también lo hizo. Y sí, está bien, pero el tema de conseguir otro técnico ahora, lo que tocaría, como todos sabemos, pagarle Osorio es grande y pues cumplió. Y aunque América en las directivas no estén muy contentos y pues mucho menos la hinchada, a todas estas lo mejor, señores, aunque no nos guste, sería dejarlo. Porque sacarlo, traer otro profesor y entonces pagar la indignación que no es nada barato. Son muchas cosas que al final yo creo, muchachos, que va a mejor plazo, dejarlo. Pero a esto hay un buen punto y es el tema que Osorio, como ya lo habíamos comentado hace día en otro video, ya no tendría el poder sobre quién llega y quién no, como ocurrió en su contrato presente. Recordemos que los que llegaron fue por petición de él y nada más. Al contrario de cómo pasó con Guimarães y Juan Cruz Real cuando traían los jugadores. América se prepara pues para despedir a los nombres ya conocidos del plantel que durante el fin de semestre estuvimos hablando y los nuevos que se conocieron como Jovan Montes, Héctor Quiñones, Mauricio Gómez, Lucumillo, Joao Malagón. Esta sorpresa la verdad creo que tenía un poquito más que demostrar, sobre todo por lo que se le vio en los últimos partidos, en los minutos que tuvo. El ratón Quiñones que supuestamente estaba listo para volver, pero que el problema o el tema de la estatura, mejor dicho, porque eso no es un problema solamente para Osorio, pero a él no le gustan, a él no le gustan los muchachos o los jugadores de corta estatura. Y pues sabemos que el ratoncito cumplió, que es hincha, que la suda por ser hincha y demás, pero con Osorio no trabajaría el asunto. Lo mismo que con Juan David Pérez, que no es del gusto de él, pero que igual Juan David Pérez tampoco quería volver a la América, no le fue muy bien que digamos y pues en el Once Caldas tiene más minutos y está brillando un poco más de lo que hizo con el conjunto rojo. De igual manera está el tema con Ureña, ese sí que está complicado porque si hay jugadores o hay un jugador que le mete, la que es, es este señor. Y a Osorio sabemos que tampoco le gusta trabajar con extra. Este señor de verdad que es un complique, hermano. A él no le gusta, a Tulio le gusta, a nosotros la hinchada nos gusta, a la directiva gusta, desde que llegó creo que ha sido una ficha que si bien de pronto no ha sido como el boom, ha sido ese jugador que siempre cuando lo meten, vos no de una empezada así como que nada, ¿para qué metieron ese paquete? No, como que te da confianza y decir, bueno muchacho, la suda, la corre y cuando ha podido ha brillado en partidos. Así que este jugador, el tema de este jugador va a ser bastante complicado porque que no le guste al técnico es una cuenta, que no le guste a la hinchada o que lo apoyemos, es otro cuento. Y sobre todo también a Tulio y a la mesa. Ahora, el problema es que si está así el asunto, el que lo va a poner a jugar es Osorio, si lo va a sentar y el muchacho que quería ir hace tiempo va a ser un complique. ¿Qué va a pasar con Ureña? Ya habíamos compuesto que supuestamente se iba a ir, después salió el representante a decir que no, que no se iba a ir, después se está contando con él para el semestre. Lo de la América es un misterio y sobre todo con el tema de este señor. Esperemos pues que regresos se van a dar, ya que no contarán con Osorio para ello. Aparte, creo que el equipo quiere cansarlo de alguna forma. Tulio se niega a jugadores de estrellas y demás de lo que haya pedido. Digo que no iban a atraer jugadores y que hay un mar de dudas y falta de toma de decisiones que mucho de lo que se especula, pues solo son rumores y que en el mismo América se sabe. Lo único cierto es el regreso de Marino Nuestrosa junto a la reintegación de Lemus y Sánchez que por lesión tuvieron que estar afuera. Muchachos, corto pero sustancioso el videíto, espero que les haya gustado. Seguimos pendientes, a pesar que el equipo esté en las vacaciones, pues los jugadores, la institución sí sigue día a día trabajando y así lo mantendremos al tanto a todos como nos gusta. Como el gran y triste rumor que solo de pensarlo lo pone a uno un poco desilusionado, bajo de moral y es la aparente salida de Marlon Torres. Bueno, rumor o no, vamos a profundizar más en el tema para traérselo a ustedes según de si se podría ir o no a lo que se rumora a México o a Brasil. Eso es un rumor, todavía no se sabe, se contaba con él. Pero esperemos qué va a pasar y realmente este jugador se veía hace rato que tenía un poquito más para dar en otro equipo. Nosotros como hinchas vamos a querer siempre, siempre tenerlo a los jugadores. Bueno, pero sí se van a ir, que sea bien por el futuro de ellos. Muchachos, cortico el video, espero que les haya gustado. Seguimos pendientes, pendientes al canal. Suscríbanse para que no se pierdan nada. Vuelvo y repito, el equipo está quieto, pero es la noticia. Siguen, suscríbete, siguen en todas las redes sociales. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales como Pasión Escarlata. Les mando un abrazo, portense bien, se les quiere de gratis. Y a vivir la vida con pasión, con Pasión Escarlata.